La Biblia dice Libro de Isaías, capítulo 32, Biblia Reina Valera, 1960 El Rey Justo, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente, El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas iniguas para enredar a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Advertencia a las mujeres de Jerusalén. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año, tendréis espanto, o confiadas, porque la vendimia faltará, y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con silicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos delictosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreo de reposo, y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres el buey y el asno. Dichosos vosotros.